Señores, bienvenidos a un nuevo video, hoy amanecimos con un día bastante frío y sobre todo con la emoción, como saben hace algunos días se revelaron las nuevas Marvel Legends de Hasbro donde por fin tendremos esa tan esperada way de No Way Home, pero todavía faltan algunos meses para que lleguen esas figuras que no se preocupen, aquí les estaremos compartiendo toda la información pero la cosa aquí es que nos vamos a ir preparando, por ello el día de hoy nos vamos a adentrar a la juguetería para conocer un poco las figuras que han llegado porque recién estamos teniendo nuevos lanzamientos tanto de Mattel, de Hasbro, con la línea de Star Wars, de Black Series, de Marvel Legends, de Vintage Collection, algunas cosas de Indie, de Power Rangers entonces poco a poco nos vamos preparando porque Navidad, uff señores para que les digo, así que hoy tranquilamente nos vamos a una vuelta, vamos a ver que nos encontramos, compartir un poco de información y juntos ir descubriendo este camino que nos espera para la Navidad, así que dicho eso, antes de comenzar no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal pero sobre todo, activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos, así que señores, dicho eso, no se diga más y vamos a darle pues señores, llegamos y vamonos directamente a ver que sorpresa nos encontramos y es que no se ustedes, pero al menos yo traigo la sangre alborotada y es que desde ayer traemos el hype encima por todo lo que anunció Hasbro en la Hasbro Pulse y es que yo creo que los aplausos se la lleva sin duda alguna la colección de Marvel Legends donde anunciaron lo más esperado desde hace dos años señores, imagínense nada más nos estuvieron con la incógnita bastante tiempo, pero finalmente lo que ya muchos esperábamos porque hubo filtraciones hace ya tiempo, pues anunció la tan esperada wave de Spider-Man No Way Home y solamente es cosa de esperar unos cuantos meses, estará llegando disponible a tiendas a partir de diciembre entonces seguramente vamos a tener un gran contenido y como siempre si ustedes quieren conocer de primera mano la información cuando lleguen a tiendas, cuando estén disponibles en preventa ya sea en tiendas físicas, en línea, pues como siempre vayan a seguirnos a redes sociales así que ya nos vamos a ir entrando un poco a poco, vamos a ver que nos encontramos en los lanzamientos por ahí vi que ya habían llegado las nuevas figuras de Spider-Man de la línea de Marvel Legends no las que estamos hablando, algunas otras, pero de lo nuevo que tenemos aquí es la línea de Matchbox por el 70 aniversario, también aquí las patinetas de skate de Hot Wheels que hay una línea especial de Star Wars, esta para que vean yo ni siquiera la había visto aquí están los mini de Karts, ese se ve increíble con ese efecto ahí en su pintura dorada, vemos acá más patinetas estaría increíble que sacaran ahí un paquete especial de Star Wars por ahí vemos que están en su versión individual pero un paquetito con los personajes de la televisión original creo que estaría excelente y por acá que más tenemos, vamos a ver, ahora sí ya tiene ratote tiene bastante tiempo que no nos entramos aquí a la juguetería de Palacio de Hierro y es que estamos viendo, ya están acomodando lo que es como el anexo de juguetería especial justo para la temporada navideña y eso, créanme, va a haber un gran video de eso aquí estamos viendo lo nuevo de Jurassic Park justo con el lanzamiento de la línea del 30 aniversario de la película aquí vemos este como Transformer que estamos viendo que es una T-Rex el cual se hace en este icónico Jeep es como un dos en uno este pertenece a la película Jurassic World pero de este lado está el Jeep de Jurassic Park aquí estamos viendo que viene con este detalle de pintura de este lado, uy, vean esto que tenemos por acá señores el clásico Jeep de la primera entrega de Jurassic Park ahí viene un Velociraptor y justo viene la Doctora Satter así que creo que es un paquete increíble sobre todo por el Jeep este es uno de los Jeeps que he estado buscando ojalá llegue pronto más económico porque sí está medio carito 1,385 pesitos imagínense nada más si está, híjole, si está como para pensarse pero al menos ahí hay nuevas cosas de Jurassic Park aquí estamos viendo también el Jeep de la secuela ahí vemos el T-Rex de este lado de la línea básica también algunos otros dinosaurios y uy, vean esto, el Triceraptor de la línea básica uy, wow, 1,400 pesitos está lo que le sigue de caro pero vean aquí al menos ya trae la articulación en la mandíbula viene mucho más sencilla en comparación con la Hammond pero por ahí Habon nos había dicho que esta pieza al menos a él le gustó mucho más que la versión Hammond Collection y creo que sí, creo que en detalles en el modelado y un poco en la escala porque sí está hasta como el doble de tamaño que la Hammond me gusta pero yo soy team articulación entonces me quedo con la Hammond pero de igual forma ahí en los comentarios díganos ustedes que son team articulación o team escala con la línea básica ahí déjanos en los comentarios y vámonos de este lado a ver qué más tenemos por acá por ahí algunas más piezas de la Hammond Collection de este lado uy, vean esta joyita y con un tremendo descuentazo el 70% de descuento aquí el inquisidor de Halo de la línea de Jazzword esta es una pieza excelente nos termina costando como 300 pesos que en su momento llegó bastante cara hay algunas piezas también de Pokémon que tienen un gran descuento de este lado en la línea de McFarlane pues creo que no hay una gran variedad aquí estamos viendo de Flash hay algunas figuras ahí de estamos viendo de Batman de los jóvenes titanes la wave del cabello de la noche creo que no hay algo tan destacable hemos tenido muy buenas caserías de McFarlane en estos días por lo cual si quieren ver hay un poco los videos que hicimos respecto al día de Batman les recomiendo mucho que vayan a buscar esos grandes videos y uh la la vean aquí en lo de Monster Art ya están llegando algunos nuevos callos ahí para que le echen el ojo de Jazzword de Micro Galaxy Squadron pues no, creo que nos abandonaron desde hace un año porque al menos aquí la distribución de Jazzword este año ha sido ha sido muy rara ha sido muy curiosa nos hemos perdido creo que ya de dos wave nos ha faltado mucho producto entonces ojalá pronto puede retome ahí Jazzword lo que es la distribución al menos aquí en México de Transformers estamos viendo aquí Airsword ahí está Bumblebee justo la película de Rise of the Beast que este no recuerdo si había llegado o apenas está aquí disponible una gran pieza por ahí ya tenemos la pieza de Optimus Prime estamos a unos cuantos días de poder abrir nada más denme un un tiempecito hay para poder checarla ahora sí como se debe y creo que de lo más destacable Transformers pues es esto justo que tenemos acá de la línea Studio Service de este lado ahora sí nos vamos a ir con todo señores porque está lo nuevo de Hasbro y es que aquí comenzando tenemos lo nuevo de Indiana Jones aquí estamos viendo esta nueva wave en su versión de Hasbro escala 6 pulgadas una colección que no sé si le ha ido muy bien al menos aquí en México creo que no le está yendo tan como se hubiera esperado hay muchas figuras que están rezagadas y creo que ya ni siquiera están surtiendo y wow vean esto sorpresa que ya está llegando la nueva colección de Marvel por la nueva serie Disney Plus Dexman 97 esta nos tocó imagínense hace ya más de un mes nos tocó verlo en Target y ya está aquí disponible también este de Venom de Space Venom estamos viendo este paquete donde viene Mania y viene Space Venom una de las figuras más buscadas en su momento por esta cuestión de la BAF pero Hasbro dijo pues no vamos a quitarle el valor que tenía hace algunos años la incluimos en este 2-pack para que pues todo mundo la pueda tener entonces creo que al menos si ustedes son fanáticos en esta versión del personaje ya la pueden encontrar por wow no se pasen 1921 pesitos uy no si está creo que este es un precio de 50 dólares si no me equivoco llegó carita ahorita como que si me ha sorprendido mucho el precio que ha llegado ni se diga el Starkiller por ahí vi que es un precio de 60 70 dólares no creo que son 80 dólares su precio de salida estamos hablando unos 2 mil pesos como máximo y aquí a tiendas mexicanas llegó arriba de los 4 mil pesos si es como de híjole bro ni en el Rock Show me dejan eso a ese precio pero pues ni modo señores así es el vicio un vicio que ya se está volviendo cada vez más caro pero pues ni modo aquí estamos buscando lo imagínense y luego con lo que anunció Hasbro ya de hoy pues peor aún y este Ultron me sigue haciendo ojitos dejen que baje un poquito porque pues todavía hay muchas en la lista aquí estamos viendo a John Do en su versión de comic que este mejor compren en Walmart apenas en la mañana lo vi que estaba en descuento como en 400 pesos ya lo están rematando y ojo es primera liquidación yo creo que muy posiblemente llegue a una segunda liquidación donde a chance hasta nos termina costando unos 300 pesitos aproximadamente y de este lado vamos a ver qué más tenemos uy vean esto no se pasen llegó la nueva wave de Marvel Legends esta de Disney Plus que pues sinceramente creo que al menos a mí es como de no hay alguna sola figura que me llame la atención aquí estamos viendo Agatha que al menos Agatha se ve bonita creo que la figura ahí estamos viendo que viene Steve Rogers con la armadura Hydra pero Agatha creo que es una figura así como de bueno pues quizá quizá como para tener el relleno también Gamora aquí de Wadiff otra figura que puedes decir está muy bonita pero para qué rayos la voy a querer tener en la colección al menos eso es como yo lo veo tenemos aquí al King Pink que pues igual creo que al menos ahorita con la figura de Matt Murdo creo que queda más a Doc tener ahí al King Pink a Matt Murdock ya que muy posible pronto tengamos ahí el anuncio de Echo la nueva serie donde supuestamente va a tener como la incursión de estos personajes que sinceramente la figura creo que igual queda un poquito a deber o sea está bien pero creo que está en un nivel muy promedio también vemos aquí a Nick Fury justo de la serie que nadie vio Striket Invasion una serie tan secreta que nadie la vio ahí todo el mundo quedó olvidada yo sí estuve oportunidad de verla ahí híjole si está ni cómo salvar las series ni cómo salvarlas al menos creo que la figura de Nick Fury no es tan ni buena ni mala vemos que tiene una gran cantidad de accesorios pero de igual forma sigue siendo una versión que te da tan igual tener en la colección que no sé creo que esto no es de Hasbro esto es de Marvel se deben de replantear mucho las cosas en cuanto a los personajes quizá está Yelena por el simple hecho de que fue hasta es un buen personaje en lo que vimos en la película de Black Widow creo que y también en la serie de Hawkeye creo que no estuvo tan mal es uno de los personajes que mínimo tuvo una gran aceptación al igual que K. Bishop así que pues todavía todavía puede ser una buena figura y ahora sí señores agárrense que aquí está lo nuevo de Marvel Legends de Spider-Man y tenemos justo esta wave aquí estamos viendo la figura de Brent Rayleigh con ese traje bastante querido por parte de los fanáticos que además ya está luciendo un nuevo molde vemos que me parece es el molde del Spider-Man Renewed Your Rouse el cual está increíble porque hasta la articulación en la punta del pie trae aquí vemos la figura de Miles Morales con ese traje pues más urbano más acá con estilo trae el flow de este Miles que al menos a mí creo que se me hace una buena pieza no al punto de tener ahí en la colección pero pues creo que no está tan mal y ahora sí señores ahorita que estamos ligeramente también con el hype de Ahsoka pero hay muchos lanzamientos de Star Wars de Black Series que eso sí Hasbro en esta Hasbro Pulse nos dejó bastante de ver pero híjole señores se me están yendo las palabras ¿cómo puede ser? mil veinte pesitos aquí a molde wow sí está híjole llegó carito aquí vemos a Cal Kestis en su edición de gaming justo de la secuela de este videojuego hasta eso no llegó mal setecientos veinte o ya está tan caro que ya me estoy acostumbrando no lo sé ahí déjenme en los comentarios ¿qué opinan recientemente de los precios tan excesivos que están teniendo ya las figuras? aquí vemos a Obi-Wan en su versión del enfrentamiento final contra Vader una figura que él tenía muchas ganas de comprarla ahí estamos viendo que pues sí se ve bien el modelado del actor también está bastante decente y curiosamente está mucho más cara que Cal Kestis setecientos ochenta pesos híjole si está está medio raro los precios también aquí estamos viendo a la inquisidora que es la última que faltaba justo para tener la alineación que vimos en lo que fue la serie de Obi-Wan una figura también que seguramente está llegando a descuentos yo le recomiendo que se esperen a los descuentos y tenemos aquí al Pedrito en su uniforme aquí de Imperial está increíble creo que esa figura conviene más por el rostro de Pedro Pascal para agregársela al cuerpo de Mandalorian aquí estamos viendo también otro droide y creo que lanzamientos es lo más sorprendente aquí estamos viendo The Old Republic lo nuevo que viene justo de Black Series de la línea gaming que ojo tuvimos una gran cacería hace unos días creo que fue antier conseguimos la figura de Darth Malgus y está uff está pasadísima ahí en estos días subiremos la cacería para que ojo estén muy al pendientes también aquí está esta figura de Luke Skywalker en su entrenamiento aquí con Grogu una figura que pues no está mal creo que por la cantidad de accesorios mínimo dice está decente pero el precio si llegó que igual ni me preocupo porque sé que va a ser una pieza de liquidación y justo aquí con el 40 aniversario de regreso del Jedi tenemos la figura de Chewie aquí estamos viendo que trae su cadena justo la colección pues vienen algunas piezas que ya son en su mayoría repack creo que el único destacable pues es el gamorriano una figura que en su momento nadie le hizo caso de repente todo el mundo la buscó ahorita creo que hasta eso no está tan cara pero si es un poco más complicada de verla y pues afortunadamente la tenemos aquí ya disponible con este cartón haciendo alusión a Kenner por el 40 aniversario del regreso del Jedi creo que lo más esperado quizá es el Vader y Luke Skywalker justo del episodio 6 y miren esto ya llegó justo Boba Fett este creo que era exclusivo de Target yo recuerdo que lo vimos un buen de tiempo ahí en Target que pues estaba como en 15 20 dólares más o menos no estaba mal precio aquí se llegó un poquito más elevado pero en general creo que estos son los lanzamientos que tenemos hay nuevas cosas están llegando creo que ya vimos que Hasbro la apuntó justo para la temporada navideña así que por allá de diciembre va a ser lo fuerte van a empezar justo creo que queda Doc con la nueva película de los juegos del hambre va a ser como experiencia 4D así lo que está pasando con los pasteles de Costco con los revendedores de Hot Wheels créanme se va a poner una locura cuando lleguen las figuras de Spiderman No Way Home a la juguetería va a ser los juegos del hambre así que señores ahí está un pequeño vistazo de lo nuevo como siempre déjenos justo acá abajito en la caja de comentarios de todo lo que vimos el día de hoy ustedes que se comprarían y listos señores regresamos de una gran aventura como vieron pues llegaron algunas cosillas bastante interesantes obviamente nosotros seguimos esperando esas figuras de Spiderman que yo creo que para principios de diciembre estarán llegando a tiendas pero aún así aprovechamos para traernos algunas figuritas de Star Wars que es lo que tengo preparado uff señores es un unboxing masivo de figuras no lo sé me gustaría invitar ahí al buen Yeshua a algunos miembros del consejo ahí compártanos en los comentarios que me recomiendan más decir al buen Yeshua hacerlo con los miembros del consejo hacerlo solito porque fácil quiero abrir que serán unas 8 o 10 figuras de lo nuevo de Star Wars de Black Series que pues ya tiene rato que no hacemos algo de Star Wars ya terminó la serie Asoca y creo que ahí nos quedamos pendientes con un poquito de contenido así que dejen sus likes si quieren ver ese unboxing masivo y como siempre si les gustó este gran video no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos así que se me ven pendientes porque tendremos algunas sorpresitas en estos días así que como siempre les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video chao ¡Suscríbete!